¡Suscríbete! 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 Para la región de Yoto me he decantado por Chicorita Macostado, un poquito porque hay otros Pokémon como Kindra y todo esto que me gustaron muchísimo, pero Chicorita fue, aparte de ser un inicial, uno de mis favoritos desde siempre. Y recuerdo que yo no evolucioné a Chicorita, recuerdo que lo utilicé de inicial y me pasé el juego con él y lo llegué a subir hasta el nivel 100 a Chicorita y recuerdo que era hembra. ¡Suscríbete! Para la región de Shino, nada más que vi a este Pokémon, a Lucario, pues la verdad es que me enamoró y por eso es mi Pokémon favorito de esta región. Recuerdo que cuando anunciaron los juegos de Diamante y Perla, anunciaron y no se sabía nada sobre algunos Pokémon, pero cuando vi a este Pokémon, a Lucario, pues la verdad es que me encantó. Y llegué a pensar, como a muchos de vosotros supongo, que era un legendario en aquel entonces porque no se sabía nada de este Pokémon. Y bueno, porque creo recordar que salió en una película y tal, y por eso pensaba que era un Pokémon legendario. Luego, mi sorpresa fue que era un Pokémon normal y bueno, tengo que decir que me alegro muchísimo también, porque es un Pokémon que me encanta y siempre me ha gustado y por eso se lleva el puesto número 1 de esta región. Para la región de Teselia, pues uno de mis Pokémon favoritos siempre fue Serperior, aunque también me gustó muchísimo Tepic. Lo único pues que dudé también en escoger entre Snivy y Tepic de inicial, pero luego al final pues me decanté pues por Snivy, porque cuando vi la evolución que tenía que era Serperior me encantó. Y por eso es uno de mis Pokémon favoritos de esta región. Y para la región de Kalos, pues he escogido a Sylveon, más que nada porque aparte de ser una nueva evolución de Eevee en Pokémon XE, pues la verdad es que me enamoró y cuando la vi pues adoro a Eevee y todas sus evoluciones. Y bueno, Sylveon al ser así de este color rosita con algún lacito, la verdad es que su diseño me encantó y por eso se llevó al puesto número 1 de esta región. Y bueno, para terminar mi Pokémon favorito de Alola, pues ha sido Primarina, porque la verdad es que cuando vi a Poplion me encantó, lo vi súper adorable, pero luego cuando vi la evolución final que tenía, que era Primarina, así como una especie de princesa sirena o algo así, la verdad es que su diseño y tal pues me encantó. Y luego más sabiendo que era tipo Hada también, así que yo creo que el puesto número 1 se lo va a llevar pues Primarina para mi Pokémon favorito de cada región, lo que también estuve muy muy ahí de Lick and Rock, sus dos formas, eh, ambas formas, la forma diurna y la nocturna son, me gusta mucho este Pokémon también, pero bueno, yo creo que Primarina lo adoro, me encanta, así que se lleva el puesto número 1. Y bueno, pues nada más, espero chicos que os haya gustado mucho este tag de los Pokémon que más me gustan de cada región y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!